Bienvenidos a la fiesta, el canal donde a la siesta montaremos una gran fiesta. Yo soy Adrián y si os gusta el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y activar la campana. ¡Comenzamos! ¡Hey amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más. Hoy vamos a hacer un vídeo relacionado con el 90 aniversario de Mickey Mouse, que como sabéis cumplió el pasado 18 de noviembre. Y en concreto vamos a hacer la letra M de Mickey Mouse. Aquí la tengo. Si queréis saber cómo se hace, no os perdáis el siguiente vídeo. ¡Adelante! Para hacer nuestra letra M de Mickey Mouse, cogemos un cartón cuadrado de 12 x 12 cm. Y con la ayuda de una regla lo dividimos en dos. Marcamos 1,5 cm a cada lado del cuadrado. Y esa marca lo unimos con una de las esquinas. En la parte inferior del cuadrado marcamos 4 cm de la esquina hacia el interior. Hacemos lo mismo con el otro lado. Hacemos el mismo proceso de 4 cm a 5 cm desde la parte inferior del cuadrado. Unimos las marcas y ya tendríamos las patas de nuestra M. Para hacer el descuelgue de la M bajamos 2 cm. Lo mismo en la parte superior. Para recortar el contorno de nuestra letra cogemos un cúter. Una vez recortada la letra, cogemos otro cuadrado de 12 x 12 cm. Y calcamos la letra con la ayuda de un lápiz en el cartón. Así, 3 veces más. Hasta que consigamos 4 letras M. Una vez recortadas las 4 letras, las pegamos entre ellas con pegamento termofusible. Ahora, cogemos goma eva de color negro. Y volvemos a dibujar nuestra letra M en un cuadrado de 12 x 12. Siguiendo el mismo proceso que con el cuadrado de cartón. Lo recortamos y lo utilizaremos como plantilla para hacer otra letra M de color rojo. En total tendremos 2 letras M de color negro y 2 letras M de color rojo. Las letras M de color rojo las recortaremos por encima del descuelgue de abajo. Para hacer los pantalones de Mickey Mouse. Para hacer los botones, cogeremos goma eva de color blanco. Y haremos un total de 4 botones. 2 para la parte de delante y 2 para la parte de detrás. Ahora, cogemos la letra M de cartón. Y pegamos la goma eva con pegamento termofusible. Para que el cartón de los lados no se vea, he recortado una tira de 2 centímetros de ancho de goma eva negra. Y lo pegaré alrededor con pegamento termofusible. Ahora llega el momento de pegar la goma eva de color rojo. Y lo haremos con pegamento termofusible. Por último, pegaremos los botones que hemos hecho de goma eva de color blanco. Para hacer las orejas de nuestro Mickey Mouse, cogemos goma eva de color negro. Y con un compás dibujamos 2 circunferencias de 3 centímetros de radio. Y la recortamos con tijera. Ahora ponemos las orejas encima de nuestra letra. Y con un lápiz marcamos la parte sobrante que deberemos recortar con tijera. Una vez recortadas las orejas, las pegamos con pistola termofusible a nuestra letra. Y ya estaría nuestra letra de Mickey Mouse. Y así es como se hace la letra M de Mickey Mouse. ¡Ey, ey, ey! ¿Mucho a celebrar el cumpleaños de Mickey Mouse y el mío qué? Mira, Caletines, cuando sea tu cumpleaños te voy a preparar una súper sorpresa. ¿Te parece bien? Sí, me encantaría. ¿Pero qué va a ser? No te lo puedo decir, Caletines, porque si te lo digo, ya no es sorpresa. ¡Ay, es verdad! Pero no sé si voy a poder aguantar. Pues tienes que saber aguantar y esperar a que sea tu cumpleaños. ¿Vale? Vale. Bueno amigos, pues nos vemos el próximo miércoles, a la misma hora, a la hora de la siesta. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!